bienvenidos al segmento de te vende un carro en negocios redondos oye saludos a todos los que están llamando y se están aprovechando de las ofertas que tenemos en todas en todas las broncos dos puertas cuatro puertas la que tú quieras tres mil cuatro mil cinco mil oye ocho mil de bonos lo que tú quieres escuchar lo tenemos en te vendo un carro consíguenos en facebook te vendo un carro clasificados online te vendo un carro oye la bronco aquí es donde mejor la compra don jose recuérdate anota el teléfono primero 787 627 3333 me llamas ahorita me buscas en facebook te vendo un carro mensajes también al mismo celular clasificados online te vendo un carro aquí en negocio redondo tu mejor negocio siempre pues mira esta es la que tú quieres esta es la maverick la más vendida en eeuu y ahora mismo mira qué color bonito esta es la unidad que tiene más power que puedes poner un remolque aunque la más pequeñita jala como grande es una xl te viene con los aros oye la puerta súper fácil de bregar viene con todos los fichur pantalla mira que linda esa pantalla power windows power lock parece una neblita con el man por dentro estamos hasta bien gufiada bien nítida esto es lo más moderno aparte mira este espacio de carga que mira mira mi tamaño mira yo pongo las cosas a la compra aquí la quito las hago todo bien fácil la compuerta abre súper fácil puedes extender montas un full track 2 full track montas para compras lo que tú quieras viene con planta eléctrica si la quieres así tengo mira tengo una finca mira de la finca de guaguas que tengo tenemos un montón los colores lo que tú quieras los bonos y vamos a hacer algo distinto aquí en negocios redondos ya que estamos aquí explicando el agua al cliente mira lo que vamos a hacer si me mencionas este anuncio de negocios redondos 787 627 3333 yo te pago las tablillas yo te voy a pagar el primer año de servicio sabes que el primer pago va por mí 787 627 3333 busca tu maverick que las tenemos aquí en negocios redondos clasificados online te vende un carro continuamos con te vende un carro en negocios redondos gente la eco sport la suv o el wheel drive más económica de todo puerto rico y de eeuu la consigues por 27.995 te regalo las tablillas te hago el primer pago pagos de 300 350 el pago que realmente tú buscas aquí es de verdad mira qué bonita aquí eres una bronco pequeña también tengo la bronco pequeña que vamos a hacer pronto tablillas primer pago primer año de servicio lo que tú quieras lo consigues aquí 787 627 3333 búscanos en clasificados online te vende un carro facebook te vende un cuarto carro creo que twitter también lo tenemos con te vende un carro si twitter don jose anótate ese número aquí es donde pagas menos tráeme ese trade in que te lo compramos negocios redondos con te vende un carro saludos familia bienvenida a bosques auto 6 donde estamos listos para darte el mejor trato y el mejor negocio estamos ubicados en la carretera número 2 en el barrio espinosa en vega alta excelentes ofertas de back to school tenemos esta 2019 honda crv ex con sonroof y tenemos esta 2018 jeep compass llévatela desde cero pronto pagando 2.99 de las más buscadas la sui más económica y más buscadas en el mercado la on hyundai tucson 2017 llévatela hoy oferta desde cero pronto y pagando de 2.49 mensual y para ti este toyotero que buscas ese carro acicalado de al frente a atrás tenemos esta 2018 chr con poco millaje garantía de fábrica te la puedes llevar desde cero pronto hoy mismo llama a los números que están en pantalla si estás buscando ese carro económico para ti que puede ser que cobres cash o que eres afectado tenemos este 2019 mitsubishi mirage este 2021 nissan versa y este 2020 hyundai elantra te lo puedes llevar desde 219 pesitos mensuales llega y llama a los números que están en pantalla y a ti toyotero que sigue buscando un carro que esté como nuevo y va de este 2020 toyota corolla en excelentes condiciones con power windows power lock todos los features disponibles llévatelo pagando desde 219 pesitos mensuales seguimos con las ofertas de back to school tenemos esta 2018 nissan kicks para ti que vas para universidad llévate una vaga sumamente económica que con 20 pesitos de la la semana completa llévatela pagando de 199 mensuales papá si estás buscando una guagua seguro para tu hijo para tu hija por universidad tengo esta 2018 mitsubishi outland el excelentes condiciones con su jardín de fábrica bien bonita llévatela pagando 219 pesitos mensuales y para ti que eres exigente estás buscando una guagua dura y fuerte de calidad de verdad tenemos esta jeep gran cherokee límite 2012 con son roof interiores en piel y sabes que financia tú solamente llama a los teléfonos que están en pantalla que yo te voy a montar y bienvenidos una vez más a bebo amai mitsubishi y su dile de confianza aquí en la número 2 en toda baja y si estás buscando el crise cross pero 2023 mira este modelo especial exclusivo aquí de beba amai con aros 18 negro si te interesa tu unidad o todas las otros modelos los tengo disponibles para ustedes desde el modelo ss hasta el sam edition llama ahora 787-251-8500 para servirte saludos a todos ustedes familia bienvenidos a emanuel y barry colección aquí tenemos una gran variedad de unidades para ustedes dale para acá mercedes-benz glv 2020 la tenemos disponible aquí para ti desde 399 mensual aprovecha seguimos con la toyota highlander familia la que todo el mundo busca familiar tres filas de asientos la tenemos desde 299 mensual la más buscada y no solamente la más buscada por la marca sino también por el color óyeme la tenemos disponible la bronco 2022 desde 399 mensual infiniti q 50 familia lo tenemos aquí lujoso para ti desde 299 mensual tenemos la kia soul 2022 disponible para ti familia desde un paguito cómodo de 299 mensual crédito afectado no importa llámate comunícate a estos números que aparecen en pantalla pero ya hazlo ya familia tenemos toda la disponibilidad de unidades para ti como puedes ver aquí en el lote tenemos esto y otros más que vienen en camino tenemos sobre 175 unidades disponibles para ti para que pueda montarte y montarte en esa unidad que tanto necesitas llama comunícate a los números que aparecen en pantalla buenas televidente amigo y amiga que me escucha aquí tu amigo luis castro tu representante de venta acuérdate que ya quizá modo por más de 30 años tiene financiamiento propio es decir aquí lo compras aquí lo pagas aquí te presento esta toyota tundra importada de la florida espectacular está esperando por ti la que tú deseas la que tú soñaste la que tú te mereces te presento nuestra gran variedad en picot tenemos 2 ram 1500 2 ram eco diesel tenemos efe 150 2014 importadas todas son importadas 2 ram eco diesel color negra 4x4 y la tundra toyota con motor 5.7 extraordinario motor tremenda unidad ven a verla sin compromiso recuerda te esperamos con financiamiento propio donde te dicen no aquí te decimos sí saludos bienvenidos a drift auto donde el auto que tú busca está aquí verifica nuestro amplio inventario y visita nuestras facilidades bien w 435 gran cupé 2015 en una pieza pagando desde 379 mercedes ben s 550 rentec 49.995 millaje 34.000 millas en una pieza y la ganga de la semana si busca un carro económico lo tenemos aquí hyundai veloster 2017 con pago desde 259 si busca una nissan road familiar la tenemos 2019 con un paguito desde 299 otro vehículo que estamos liquidando fiat 500 x 2016 con 48 mil millas pagando desde 257 si está buscando una x1 la tenemos bien w x1 2017 con pago desde 357 más nueva que esta ninguna jeep renegade 2016 con un paguito desde 269 bien amigos recuerda que el drift auto el vehículo que busca está aquí estamos frente a plaza y tu reggae llama los números que están en pantalla y no siga de diles en diles que aquí salen montado 5 y y y y y y Gracias.